En septiembre anterior se graduaron 38 mujeres en el curso de Tecnologías de Información que brindó el Instituto Nacional de las Mujeres en Pérez Celedón, como parte de la gestión de empresariedad. Este curso tiene mucha aceptación y por ello se continuará dando en el 2020, así lo confirmó la directora regional del INAMU, Sonia Rojas. Comprende 15 sesiones sobre el uso de dispositivos tecnológicos, internet y redes sociales. Ya se tiene programado para el próximo año brindar esta capacitación a otras mujeres. Anteriormente lo hemos trabajado por ejemplo con la UNED, incluso no con la computadora, con el celular. El celular a veces no lo utilizamos pero ni un 10%, entonces como las mujeres a través del celular pueden utilizar las redes sociales para vender, para articular, para conectarse con otra gente, tener una base de datos en el celular, utilizar las redes sociales. Las interesadas en participar ya pueden consultar la información. Estamos dando prioridad a mujeres que tengan negocios, aunque sean pequeñitos, no importa. A mujeres de programas que articulamos con el IMAS, por ejemplo, con ellas estamos dando prioridad. ¿Y dónde se pueden llamar? Ok, muy bien. Lo pueden hacer solicitudes a través, aquí priorizamos a mujeres organizadas, eso es muy importante. Entonces que nos manden las solicitudes al correo srojas, que es mi correo, srojas arroba inamo.go.cr y ahí yo lo canalizo con las compañeras que trabajan todo el tema de empresariedad. La oficina regional del INAMU está ubicada en Río Claro. Gracias.